¡Hola! Bienvenidos al blog de Eli. Hoy os traigo una compra de Mercadona. Me habré gastado aproximadamente unos 125 más 13 por otro lado de cosas de la parte de perfumería, ¿vale? Así que en total unos 130 y algo. Esta mañana fui a Aldi y os acabo esta mañana de subir el vídeo de la compra de Aldi, por si queréis ir a verlo. Así que hoy he hecho dos compras. Una en Aldi, esta mañana y otra en Mercadona. Y os he separado los vídeos, os he subido uno y os voy a subir otro. Bueno, vamos a empezar. Como os comento en el vídeo de Aldi, este viernes es el cumpleaños de mi hija y, bueno, pues lo que vais a ver aquí son muchas cosas que voy a utilizar para el cumple igual que en la compra de Aldi, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a empezar. Lo que os quería decir, que suscríbete al canal si te gustan, pues eso, los canales con compras tanto de ropa como de cosas beauty como de comida, recetas, etcétera, etcétera. Un canal un poco random. Bueno, pues suscríbete, que es gratuito y me ayudas muchísimo a crecer. Muchísimas gracias. Pues vamos a empezar. Mirad, tengo aquí un paquete de nachos que nos encantan. Os iré dejando, como siempre digo, por un lado o por otro, donde vean en la edición que me cabe. El paquete de nachos, estos son los nachos que más nos gustan. Los compro en otros sitios cuando no voy a Mercadona, pero desde luego los que más nos gustan, los de Mercadona. Los hago con guacamole. Hago una capa de nachos. Guacamole, una capa de queso. Una capa de nachos, guacamole, una capa de queso. Y así, 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 hasta que yo creo que me acabo la bolsa en una sola tanga. No en nada. Eso, el guacamole, que es mi preferido. Pipas. Juraría que he cogido cuatro. Pero si no, pues han debido de ser tres. Bueno, tres de pipas, agua, sal. Nos gustan mucho. Y comemos los cuatro. Y hay veces que, pues, al que están los cuatro comiendo, pues, ¿qué pasa? Que enseguida se acaba. He cogido el agua micelar bifásica de Mercadona. Es waterproof, para ojos y labios. Y es que tengo que reconocer, vale dos euros, tengo que reconocer que esto es mano de santo. No pican los ojos. No te deja la cara aceitosa. Quita el waterproof impresionantemente bien. Aunque, por ejemplo, hoy voy maquillada con un rimel que os tengo que enseñar en un vídeo porque mirad qué pestañas hace. Y no es waterproof. Pero bueno, te quita muy bien el maquillaje. Mozzarella. Para diferentes usos, pero yo creo que esta irá con tomate y albaaca. Siempre os lo digo. Desodorante Billy en crema. Atún claro. Compré otro día seis latas. Me quedan cuatro. Y como comemos bastante, digo, mira. Y para probar que os lo grabé como novedad en un short, es el clon de la colgate. Entonces, estábamos en Mercadona y digo, a ver, hay que coger crema de dientes. Pero, al ir a por la colgate, que es la que siempre cojo, he visto que está. Y digo, pues, va a ser que me llevo el clon. Me llevo el clon. Y lo probamos. Vamos a ver. Ahora que estoy aquí, vamos a abrirlo. A ver por lo menos cómo huele. Son tres colores, como podéis ver. Azul, verde y blanco. Bueno, huele muy parecido a la colgate. El sabor ya veremos, porque yo soy muy especial para eso. Venga, he cogido un sobre de espaguetis de estos. Porque ayer me dijeron que les apetecían. Luego, para las personitas que vienen que son celíacas al cumple, he comprado estos panes de... pan bimbo, sin gluten. Para hacerle bocadillos a ellos. Mayonesa. Luego he cogido cinco de servilletas. Mirad, tres por aquí. Y dos por aquí. Ah, ya se me han caído las patatas. ¿Vale? Cinco. Las toallitas, como no. Siempre. En todas mis compras de Mercadona, si os dais cuenta, siempre tengo toallitas y siempre tengo mousse de pato. Que les encanta. Está tremenda. No la veo barata para lo que es, pero está tremenda. Porque tiene, que tiene. Cin granitos. Pero está muy buena. Cuajadas, que me ha pedido la mayor. Me ha pedido enara. Me ha pedido cuajaditas. Pues, para saca. Pan de leche. Porque es que el pan de leche, tostado con mantequilla. He cogido champú, el vive, hidra y alurónico. 72 horas de hidratación. A ver, cómo os lo puedo poner, que lo veáis bien. Huele estupendo, ¿eh? Me encanta cómo huele. Y el color lila, chulísimo. ¿Qué más? Bueno, bolsas de basura, porque ya no nos quedan y había que reponer. Hemos cogido estas de 30 litros con el autocierro. Mi marido se ha cogido esto. 10 cuchillas. He cogido esto, que no sé cómo estará. Yo iba a coger el cacaolate toda la vida, pero he pensado, mira, coge este a ver qué tal. A veces las marcas blancas, no las cogemos, porque no sabemos qué y luego resulta que está incluso más bueno que el de la marca original. Pero bueno, luego he cogido estas esponjas. En mi casa no utilizamos esponja, ¿vale? No me gustan las esponjas. Pero, para nuestro gusto, ¿eh? Pero las he cogido porque las quiero partir por la mitad y en la fiesta del viernes del cumple quiero hacer unos juegos y necesito esponjas. Así que igual, las he cogido por eso. Pan de pipas, o sea, pan de pipas, sí, snacks de pipas. A mi hija le encantan. He cogido unas cuantas patatas, bastante así grandotas. No se quede con ellas, no lo tengo nada de claro. Ah, luego he cogido, quiero probar este gel de baño de avena que es para piel sensible, ¿vale? No sé si alguna vez lo habéis probado, yo no lo había probado, pero últimamente pues a mis hijas, bueno, ya llevo una temporada larga comprándoles que sí para piel sensible, para piel atópica, para piel no sé qué y he visto este y he pensado, bueno, vamos a ver, 750 mililitros. Vamos a ver, huele bien, ¿eh? No es nada de otro mundo, pero huele bien. Luego he comprado melocotón y zumo de melocotón y uva y zumo de piña y uva. ¿Qué más? He comprado dos de estas. Estos siempre compro, siempre las compro aquí, es que nos gustan mucho y la verdad es que a veces las compro en otro sitio y bueno, bien también, pero nos gustan mucho estas. He comprado dos de mozzarella porque nos gusta mucho el queso así gratinado, hacemos muchas fajitas, a las pechas le solemos poner más queso, etcétera, entonces, bueno, a la muestra un botón de las fajitas porque nosotros con esto hacemos unas penas o incluso para merendar. ¿Sabes lo que hace mi hija pequeña? Se pone aquí nocilla, lo unta de nocilla la metata así alabradito, se lo mete en el microondas y se hace un crepe. ¿Qué? Pues te digo una cosa, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Luego por aquí hemos cogido, a ver cómo os lo enseño, tres limonadas, que esta limonada nos encanta, la dejo por aquí para luego hacerla para la miniatura y he cogido también, que no está nada mal, en casa de mi madre lo he probado y me gusta bastante, la Fanta. Que esta la llevaré al cumple, la verdad. Luego he cogido para hacer bikinis, bocadillos y tal, tostadas por la mañana, el pan blanco este, que sale bastante bien. La que me ha querido los yogures bebidos. Estas patatas sin gluten, para el cumple. palitos de queso, palitos de queso, galletas de jesquip, que nos encantan, a mí y a mi marido, son buenísimas y muy saciantes. que ya no sé dónde dejarlo. El fregazuelos con olor a lavanda, huele súper bien. Viene un litro y medio, 24 huevos, vale. 12 de rayos de papel. Tengo el liquidador puesto, espero que no se lo diga mucho, es que de verdad, es que es horrible. Mirad, una y dos de leche. Menos mal que tengo mucha fuerza. Pues eso, que ahí estamos, con leche, que no nos puede faltar. 12 cervezas, y que se me habían caído, me falta todo lo congelado y el frío, ¿eh? Esas patatas también, que vienen en dos bolsas, también para el cumple, sin gluten. Me he comprado para mí esta colonia, Blushin for Hill, huele muy parecida a una que yo utilizaba de jovencita, y me ha gustado. No sé lo que va a durar el olor, no sé nada, pero a mis hijas se les he dado a probar dos o tres que tenía yo pendientes de mirarme, y todas hemos conseguido en esta. Así que, esta es la que me he llevado. El bote es precioso, bueno, la caja es preciosa, os enseño el bote. Es muy sencillito y muy mono, la verdad. Y a ver cómo huele. Mmm, me encanta cómo huele. Súper fresquita, y con un perfume súper rico. Venga, pues voy a parar aquí que os voy a enseñar el frío. Bueno, pues ya estoy aquí. Mirad, hemos cogido de frío este queso, que lo deshago y lo pongo en las ensaladas, nos encanta. Luego hemos cogido estos palitos de surimi, que a mí me gusta mucho que los en la plaza pero con un poquito voy a hacer salteado y muy poquito aceite y te quedan muy ricos. espinacas, hay que coger siempre que a mi hija mayor le cierra la tortilla de espinaca. San Jacobos para algún día que haya alguna cosa así. Nuggets. Se han vuelto locas cuando han visto esto. Se nota que nunca vienen a comprar o pocas veces vienen a comprar. Les hemos tenido que coger patatillas de queso, palitos de queso, patatas de corte fino. A ver, hago muy poca patata frita, muy poca, las cosas como son. Y las últimas que he hecho han sido cortadas por mí. Pero he visto estas y digo, mira, pues lo que valen de verdad que me las llevo. Los ñogis estos, muy ricos, nos gustan mucho. Las empanadillas de atún. Y como no, el pastel que ha elegido la Peque, de la Wonder Woman. Mira que había unicornio, había tantas tartas a marcos que nos gustan mucho, la tarta de nata, nada. La Wonder Woman, digo, bueno, pues la Wonder Woman, guerrera como tú. La pequeña es que me ha salido guerrera. Bueno, pues eso, voy a hacer una buena miniatura y dentro no... Y nada, ya os lo colgaré en el vídeo porque hoy os acabo de colgar el de Galdi. Así que nada, muchas gracias por verme, suscríbete, dale like, comenta todo lo que quieras. Gracias por verme, adiós.